A todos mis amores, mis encanturas, mis preciosuras de Lima, Perú, les deseo una feliz navidad, un hermoso año nuevo y deseo que la pasen muy, pero muy bien así como lo voy a pasar yo con mi familia. Los quiero, los adoro, gracias por ese año maravilloso que me han regalado. Hasta el próximo año.